Buenos días compañeros, compañeras, querida profesora, mi nombre es Johnny Mesa, yo le voy a hablar acerca de mi investigación acerca de la deserción escolar en Colombia, más que todo en el departamento de Bolívar y enfocada en el municipio de San Brano que es donde yo vivo o resido. Primero, podemos decir que la deserción escolar puede entenderse como el abandono del sistema escolar por parte de los estudios, provocado por la combinación de factores que se generan tanto al interior del sistema como en contextos tipo social, familiar, individual y del entorno. También podemos decir que mediante la definición que tiene el Ministerio de Educación Nacional, dice claramente es la falta de acceso a la educación que viene desde niveles educativos más bajos y las causas de este fenómeno son muchas, falta de recursos económicos, falta de infraestructura, falta de oportunidades, falta de inserción escolar y descontento con la calidad del sistema, entre otros. Tenemos tres clases de deserción que pueden ser deserción precoz cuando el estudiante abandona un programa antes de comenzar siendo sido acertado, deserción temprana cuando se abandona el programa durante los primeros cuatro semestres, deserción tardía entendida como el abandono desde el quinto semestre en adelante. Según la administración municipal de Zambrano Bolívar a través de la Secretaría de Educación realizó el lanzamiento del programa Viernes de Progreso, el cual busca fortalecer los procesos académicos de la institución educativa que funcionan en el municipio, que son la Escuela Educativa Erasmodonado Llano, la Escuela Educativa Aníbal Noguera Mendoza y el Sagrado Corazón de Jesús que funcionan en esta población. Las principales necesidades para mejorar la educación de los alumnos sería la formación del personal docente. Está contemplado en el plan sectorial de Educación para Todos. Las principales necesidades para la formación de los educadores y educadoras en Bolívar están relacionadas con los aspectos pedagógicos, enfatizados en lo didáctico, investigación en educación, vocalización, comprensión lectora, etc. Las causas más probables de la decepción escolar en el departamento de Bolívar y específicamente en el municipio de Zambrano pueden ser la falta de docentes, la drogadicción, problemas intrafamiliares, prostitución, cambio de domicilio por el desempleo, oportunidades de trabajo de los padres en otros departamentos, desnutrición, orden público, trabajo ilícito, inundaciones, problemas de transporte, embarazos a tempranar, etc. En el departamento de Bolívar, según la investigación del Ministerio de Educación junto a la Presidencia de la República, el departamento de Bolívar se encuentra en el ranking número 10 de los 33 departamentos a nivel nacional. En el municipio de Zambrano de Bolívar funcionan estas tres instituciones educativas que albergan el 100% de los estudiantes del municipio. Me entrevisté con el coordinador de la institución educativa, el profesor José María Álvarez, el cual le pregunto acerca de la decepción escolar en esta sede, el cual me da la siguiente información, que plasmo en la tabla de contenido realizada en el trabajo. En el año 2019 se matricularon 269 estudiantes y se desertaron 25. En el año 2021 se matricularon 283 estudiantes y desertaron 30. En el año 2022 se matricularon 223 alumnos y desertaron 13. Después de esta información, como ha contrarrestado la institución educativa este fenómeno acerca de la decepción escolar, él me comenta que la institución junto con la Secretaría de Educación y el alcalde municipal y la gobernación de Bolívar han realizado la contratación del PAE, Programa de Alimentación Escolar, Vigencia 2023, con el cual buscan combatir un poco este fenómeno. Otra de las causas de este fenómeno es la falta de oportunidades de trabajo para los padres, los cuales se ven obligados a emigrar, a irse para otros departamentos, otros municipios, otras ciudades, en busca de mejores oportunidades para subsistir. También la decepción escolar en adolescentes en el municipio de San Brano, por embarazos a corta edad. Desde las ciencias sociales se puede contrarrestar este fenómeno en el municipio, realizando mejoras en el programa PAE del Gobierno Nacional, ya que la alimentación se suministra a cada alumno no suple la necesidad de las calorías que necesita cada niño, también para ampliar su cobertura, ya que en todas las instituciones educativas no se les brinda la alimentación a todos los niños, solo a los niños de más bajos recursos o de pobreza extrema. Otra actividad que se puede realizar es el desarrollo de clases más pedagógicas. Se podrían realizar clases con ayuda de equipos audiovisuales, equipos de video o de teatro, para realizar una clase más proyectada con una película animada, a lo que a los niños siempre les llama la atención. La televisión, de esta manera, se puede mejorar el aprendizaje de las diferentes materias que se ven en las escuelas. Para combatir la deserción por embarazos a corta edad, se deben mejorar las charlas de educación sexual, implementando los métodos de planificación familiar, socializando estas necesidades con los padres de familia para que ellos también realicen el seguimiento de su desarrollo sexual. También entrevisté a la profesora Julia Cabarca, la cual da clases en esta institución educativa, en el grado quinto, la cual me responde acerca de la deserción escolar. En la institución, la mayor parte del tiempo se da porque los padres de familia no obligan a sus hijos a ir a la escuela a formarse como personas útiles para la sociedad. Desde las ciencias sociales se pueden editar clases, transmitir películas constructivas para prevenir que los niños tomen el camino a la drogadicción, la prostitución, las pandillas, porque hay muchas familias que son de escasos recursos, que ni televisión tienen en su casa, donde los niños ni siquiera saben o se dan cuenta de lo que pasa en el mundo, del grave daño que se hacen ellos mismos al no estudiar para ser alguien en la vida, útil para la sociedad. Que los vicios y las drogas corresponden hoy día muy fácil a nuestros niños, corrompen muy fácil a nuestros niños. Las malas compañías también corrompen a nuestra sociedad, a nuestra juventud. Entrevisté también un padre de familia, se llama William Narval, el cual es vigilante, el cual le realizó la pregunta acerca de la exerción escolar y él me dice que en una oportunidad le tocó irse con su familia para la ciudad de Cartagena porque quedó sin trabajo y uno con obligación le toca buscar el sustento diario de la familia. Bueno, muchas gracias.